Más información www.mesmerism.info ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Estás atento, que ahora hay que coger la rueda. Yo me estoy atento. Pues quedan 17 metros. Muchas palabras. Ha estado bien, la verdad. Miguel. Muy bien. La primera carrera como cadete. Ha estado muy bien. A las 5.01. Cinco minutos más y para allá. Lo bueno sería poner los rotillos ahí al lado. Y Pani, sal que nos aguanten ahí el tirón. Que luego al final tienen que dar el roe de pecho. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Pani, no mires atrás, no mires atrás, tío. Que vais a tocar ruedas. Tepío, quiero ir a todos. Venga, 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 venga. Ahí, Marcos. Ahí, ahí, ahí. Venga, volte la cosa tensa. Ahí, ahí. Venga, que ya mismo llegamos al terreno del castillo. Va, que esto lo tenemos ya, eh. Esto ya lo tenemos. Esto ya lo tenemos. Esto ya lo tenemos. Esto ya lo tenemos. Venga, 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 venga. Ahí, ahí, ahí. Venga, 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 venga. Ojo, Isaac, no miréis atrás. Al final nos miremos al suelo. Venga, 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 Jorge, vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Marcos, hay que vaciarse hasta arriba, macho. Que tú tienes gas ahí, venga. Isaac, muy bien, Pani, cojonudo, no te me quedes. Venga, señores. Un kilómetro prácticamente. Estamos a punto de cruzar el último kilómetro. Esto tiene que ser una serie. Unas zonas de isla. Una serie, una serie, una serie. Venga, 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 Marcos. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Venga, llévatelos contigo a todos. Tensa la cuerda, tensa la cuerda, Marcos. Tensa la cuerda, tensa la cuerda, tensa la cuerda. Venga, 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 venga. Vamos, esto pica para abajo ya, esto pica para abajo, esto pica para abajo. Venga, ahí, ahí. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor, Marcos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga señores, hay que responder ahí, hay que responder, hay que responder Isaac, esto es para ti, venga, vamos Vamos que estamos ahí, vamos a cruzar el último kilómetro, señores Vamos a cruzar el último kilómetro Isaac, acuérdate de la última vez que pasamos por aquí Acuérdate de mi vida de la última vez Pani, muérete ahí un poquito, vamos Venga Joan, venga Joan, venga Joan, venga Joan, va, va, que estamos arriba, que estamos arriba tío Venga, 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 venga Que te caiga lo mínimo posible, que te caiga lo mínimo posible, que no se te vayan Venga tío, sufren, 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 curva derecha y 300 metros hasta cruzar la meta Vamos, 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 vamos Os tenéis que sacar los ojos yo aquí Os tenéis que sacar los ojos los tres Os tenéis que sacar los ojos Venga Marcos, vamos ahí, vamos, 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 venga, 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 después de esta curva hay que echarlo todo ya, eh. Venga, 500 metros señores, 500 metros, la última serie ya, la última serie ya, la última serie ya, venga, 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 venga. Hay que eliminarse, hay que eliminarse, venga, hay que hacerse daño aquí ya, vamos, 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 venga, 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 venga. Señores, 200 metros, 200 metros, esto tiene que ser una sprinja, eh, curva derecha, curva izquierda y meta, va, una sprinja, una sprinja entre vosotros, hay que sprintar esta meta, venga, hay que sprintar esta meta, Isaac, hay que sprintar, Isaac, hay que sprintar, Isaac, hay que sprintar, Isaac, hay que sprintar. Venga Jorge, Marco vamos, vamos Jorge Hay que enfrentar hay que enfrentar hay que enfrentar, hacen deprimidas Venga venga, 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 hace protetáginos hasta la meta Jorge, a muerte como si quisieras ganarlo tú Venga, venga, venga! Venga venga venga, ahí, ahí, ahí 570 4 Matthew Delanyen con Guanebobaxa Segunda etapa La segunda etapa La segunda etapa La segunda etapa Categoría Matthew Delanyen ¡Ey, ey, ey! Esto ha sido competencia un perro Unas palabras para la prensa No, no puedo hablar Si puede Déjalo, déjalo, me está tomando aire Bueno, bueno ¿Qué quieres que diga? ¿Cómo ha sido la carrera? Muy dura Toda carrera ¿Y esos puertos de montaña? Los puertos no mucho Están bien más tranquilos Los últimos medio kilómetros Que se subía a tope Lo tomes tranquilos ¿Y este final de carrera Con ese sprint tan apretado? He salido muy rápido ¿De dónde has salido? ¿De dónde has salido tú? Bueno, he ido al tercero todo el rato Y bueno, los dos primos han salido bastante He intentado que no he decidido jugar Betano Abel ¿Tú qué pasa, Abel? Abel Deja la bici y métete ahí, tío. Y damos a derecha, dirección al kilómetro 0. Y damos a derecha. Y damos a derecha. Y damos a derecha.